Mira lo que dice esta noticia, Venezuela prevé hacer tangible la anexión del territorio disputado por Guyana, dice Maduro. Al parecer el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el pasado lunes que su gobierno cuenta con un plan con el que prevé hacer tangible la anexión de Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados en disputa con Guyana, que controla esta zona y explota sus riquezas. Durante su mensaje anual ofrecido ante la Asamblea Nacional, agradeció a los diputados por haber convocado de manera unánime el referéndum unilateral celebrado en Venezuela el pasado 3 de diciembre, cuando casi la totalidad de quienes votaron aprobaron la anexión del área bajo litigio. Tenemos un mandato popular, un plan especial y seguro para hacer tangible en todo el territorio nacional, hacer tangible y cierta la consigna que está en el corazón de nuestros niños, de que el sol de Venezuela nace en el Esequibo, dijo aquí el mandatario. Pues este hombre, claro, ¿el mandato de qué? ¿De los diputados que ha puesto él y que le han dicho a todos que sí? ¿Cómo borregos que son? ¿Y que tienen que ver los niños para que declare una guerra? Ahora, esto el señor Solaeche es que es alucinante, ¿no? Este señor se quiere quedar, se va a querer quedar con un territorio que cree que va a conquistar, pero yo creo que ni Estados Unidos ni el Reino Unido le van a dejar a este mamarracho meterse ahí. Y si entra con todo Maduro, va a caer con todo. Maduro se está buscando unas Malvinas, está buscando un problema con las Malvinas para intentar unificar, de entrar de él a todo el pueblo venezolano con un nacionalismo, en fin, irracional y que a estas alturas en el siglo XXI ya no es de recibo. Maduro sabe que están los marines, la flota está de Estados Unidos haciendo maniobras en Guyana, sabe que las grandes multinacionales norteamericanas ya están con la producción de las bolsas de petróleo de Guyana y no tiene absolutamente ningún sentido. Ni China ni Rusia se van a meter en una confrontación directamente con los Estados Unidos que están protegiendo lo que son las costas de Guyana. Vuelvo a repetir, esto es una maniobra de Malvinas, de última bocanada, de un régimen de terror como es el régimen de terror. ¿Usted cree que él necesita una Malvinas para cambiar la opinión pública? O sea, lo que opina la opinión pública, porque a este hombre la opinión pública después de matar de hambre al pueblo de Venezuela no le importa mucho. Sí, pero no es lo mismo salir como dictador y fuera a salir porque has perdido una guerra. Es decir, la historia al final siempre se escribe como uno quiere trascenderla. Entonces, claro, si tú dices, no, yo perdí la guerra contra los Estados Unidos por defender la Guyana y entonces fue lo mejor que yo dimitiera y me exiliara y me fuera, no es lo mismo a que te echen por un dictador. Por eso estoy diciendo que se está buscando unas Malvinas. Al final la historia queda así. Queda así. Y un enfrentamiento, al mismo una invasión de Maduro de Guyana. Imposible. ¿En cuántos días se ha derrotado el ejército venezolano? Vamos a ver, es que no lo va a hacer. Es que en las playas de Guyana están los marines. O sea, es que no va a poner una bota en Guyana Maduro. No va a poner, en absoluto. Y si usted imagínese, vamos a hacer ciencia ficción. Maduro invade Guyana, es directamente masacrado del ejército venezolano. Pero ¿con qué ejército? Si tiene todos los carros oxidados y no le funcionan los camiones. Déjame hacerle el planteamiento. Maduro invade Guyana, Estados Unidos y el Reino Unido los repelen. ¿Esto podría ser el momento que todo el mundo estaba soñando, toda la oposición venezolana estaba soñando para que ese error de Maduro fuera determinante para echarle del poder por medio, digamos, de esa gran derrota militar? Pues eso te estoy diciendo que la salida de Maduro lo que quiere son unas malvinas. Es decir, él no quiere salir por ladrón o no quiere salir por dictador. Quiere salir de la presidencia porque fue derrotado por el imperio, por los Estados Unidos, defendiendo el territorio venezolano histórico de los niños, etc. Es una excusa. Él sabe que está dando las bocanadas. Sus últimas bocanadas en el gobierno de Venezuela sabe que las está dando. Y lo que quiere salir es como una especie de padre de la patria salvador enfrentándose a los gringos, como dicen ellos, a los yanquis, por la defensa de un territorio venezolano. Que, por cierto, está en el tribunal, en la Corte Penal Internacional y se pactó hasta el 2025 no cometer ningún acto. Con lo cual él mismo se enfrentaría al pacto que tiene la Corte Penal Internacional hasta 2025, que es cuando saldrá el arbitraje. Ahora mismo, Venezuela, ¿qué situación está después de ese simulacro de elecciones con Corina Machado? Después de que Maduro dijera, después de ganar Corina Machado en las primarias, Maduro dijera que no vale. Ahora de nuevo vale. Vemos cómo Biden se ha rendido a Maduro. La posición de Estados Unidos le está dando más oxígeno a Maduro, lo que significa que el régimen poco a poco está cogiendo más fuelle o directamente el régimen está en su recta final. Yo creo, confío, que está en su recta final. Es decir, yo creo que en este momento lo que están haciendo son las maletas. Está todo el gobierno desmarcándose de todas las medidas que fueron en su día represivas, represoras. Nadie quiere saber de ningún tema con lo que es los escándalos de PDVSA y demás. Yo de verdad que no veo futuro, ningún futuro. Yo creo que el 2025 no vamos a ver a Maduro ya de presidente en Venezuela. Pues ahí tenemos la predicción, amigos, de nuestro querido rector, de don Juan Solaeche. Pero yo quiero preguntarle también sobre esta noticia. Dice que Maduro ha nombrado, atención, a Al-Esaad, presidente del Centro Internacional de Inversiones de Venezuela. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ha nombrado el pasado lunes al empresario colombiano Al-Esaad, liberado en diciembre por Estados Unidos en un canje de detenidos con Caracas como nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva del país caribeño. Anuncio el nombramiento de Al-Esaad Morán como nuevo presidente del Centro de Inversiones de Venezuela, decía Maduro. Señor Solaeche, ¿qué supone? Primero, la bajada de pantalones de Biden por cederle y sacar de la cárcel al testaferro de Maduro, relacionado con delitos muy graves. Y segundo, claro, que ya Maduro lo que le ha hecho es un blindaje para que tenga una protección jurídica a nivel nacional e internacional. Hombre, ahí el presidente Biden lo que lo vendió que fue por un intercambio de unos ciudadanos estadounidenses que estaban detenidos en Venezuela y bueno, ahí más o menos salvó la cara. La figura del personaje que atrae inversiones a los países es una figura histórica, es una figura muy antigua. España en su momento lo utilizó para, con personajes con un prestigio en los mercados internacionales, poder atraer inversiones aquí en España. Vamos a ver, ¿qué país medianamente serio que pudiera invertir o tuviera interés invertir va a sentarse con Al-Esaad cuando ha sido detenido por Estados Unidos? Bueno, pues amigos, vamos a conectar con Carlos Molina, que ha sido un alto cargo dentro del ejército de Venezuela. Concretamente me parece que fue almirante, tiene el cargo de almirante, que está al otro lado de Sky. Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Buenas noches, un gran placer estar con ustedes nuevamente. Don Carlos, usted fue almirante, ¿no? Sí, sí, fui el consejero de seguridad y defensa. Mi último cargo antes de pronunciarme contra Chávez. Claro, viendo ahora lo que está pasando con Guyana, ¿qué posibilidades ve usted a Venezuela de que pueda triunfar en ese conflicto civil? Lógicamente, si fuera contra Guyana sola, seguramente que triunfaría, pero claro, Guyana no está sola. Bueno, primero debemos entender que el régimen del dictador Maduro es un régimen donde sus ministros y sus supuestos pseudo-gerentes no es gente capacitada, es gente que más afecta al movimiento de izquierda radical que capacidad en las diferentes áreas. Y tomando en cuenta hace 12 años que el dictador Hugo Chávez estaba vivo, él arregló con el presidente de Guyana de esa época, donde él decía que él no se iba a meter con Guyana, violando el Acuerdo de Ginebra de 1966 que se firmó entre Gran Bretaña y Venezuela, esto antes de Guyana, obtener la independencia de Gran Bretaña, donde se dirimiría el conflicto con un acuerdo pacífico y dentro del marco de las Naciones Unidas. Pero han pasado muchos años con esta pseudo-revolución bolivariana y prácticamente el Estado venezolano no ha tenido gente competente que defienda los intereses nuestros dentro del marco de esa convención de Ginebra de 1966. En cambio, Guyana ha contratado a buenos abogados, tanto de ellos como extranjeros, y han hecho un buen lobby a través de todos estos años. De manera que mientras esté el régimen de Venezuela, Guyana está perdida para Venezuela. Si Maduro decidiera hacer una intervención militar y esta fuera respondida por Estados Unidos y el Reino Unido, ¿cairía el régimen de una vez por todas? ¿O Maduro tiene, digamos, todo muy controlado y bien atado? Bueno, a Maduro no tiene todo muy controlado, a Maduro lo tienen controlado. Bueno, Lula y el régimen comunista de Cuba lo regañaron, por decir así, y le dijeron que no se metiera con Guyana. De manera de que no creo que Maduro vaya a intentar una acción bélica. Además de que las Fuerzas Armadas en estos momentos, tanto material como recursos humanos, estaban en estados deplorables. Y otra cosa que el Caricón, donde Chávez le regaló mucho dinero con petróleo, que eso es la comunidad del Caribe, principalmente anglo y francoparlante, ya se manifestaron diciendo que estaban con Guyana. De manera de que con ese régimen está perdido. En caso de que logremos sacar a la dictadura el año que viene, ya será una tarea cuesta arriba para la nueva democracia venezolana. Pero yo creo que con gente seria y bien planteada podemos lograr recuperar ese territorio que, vale decirlo, está lleno de riquezas. Y imagínese usted que se contrata gente seria o se pone gente seria en Venezuela, desaparece este comunismo asesino y se empiezan a trabajar para recuperar Guyana. ¿Cuál sería la clave para que Venezuela recuperara la Guyana? Bueno, seguirlo establecido en el Acuerdo de Ginebra del 66, que esto tiene mucha historia porque en una delimitación en 1899 prácticamente los británicos le robaron ese territorio a Venezuela. Ese territorio inclusive estaba en la Capitanía General de Venezuela, en los mapas de la Capitanía General de 1777. De manera de que hay que buscar gente experta, gente con conocimiento, que las hay, y sentarse en el marco de las Naciones Unidas y hacer mucha presión y lobby internacional. ¿Por qué Estados Unidos e Inglaterra están con Guyana? Bueno, porque están peleados con Venezuela, con el dictador, el dictador. Los países que son amigos del dictador es Rusia, Siria, Corea del Norte, Irán, etc. Entonces habría que hacer la nueva democracia un buen lobby con los países tradicionalmente que hayan sido amigos de Venezuela, inclusive con España, ¿no? Porque España tiene mucha información en el archivo de India sobre toda esa región que pertenecía al virreinato de Nueva Granada, dentro de ese virreinato a la Capitanía General de Venezuela. Pero vamos a estar claros, tiene que estar en España un gobierno que no sea el que está ahora, ¿no? Porque el gobierno que está ahora es un gobierno de izquierda y no favorecería una democracia venezolana.